Fray Bernardino de Sahagún, en Historia General de las Cosas de la Nueva España, menciona que los atoles se vendían fríos o calientes, y que se preparaban con ingredientes como masa de maíz, tortilla quemada, escobajos de mazorca, triturados y molidos. Tengo el gusto de presentar a la señora Virginia Rosa Santos, quien nos compartirá la preparación del atole de... Mi nombre es Virginia Rosa Santos, soy originaria de Tetepango Hidalgo. Mi nombre es Gabriela Mendió las Rosas y soy originaria de Tetepango. Hemos participado en distintas ediciones de la Feria del Atole y el Tamar. En esta ocasión vamos a elaborar el atole de pétalos de rosa, el cual mi abuelita la señora, María Eugenia Montoya Barrera, fundadora de la Feria del Atole y el Tamar, nos enseñó a elaborarlo. Cabe mencionar que este atole ya obtuvo el primer lugar. Los ingredientes que necesitamos para 5 litros de atole son los siguientes. 4 litros de leche entera, 160 gramos de fécula de maíz disueltos en medio litro de agua, medio litro de leche condensada y medio litro de leche evaporada. Después tenemos 50 gramos de concentrado de pétalos de rosa, el cual tiene flor de jamaica, flor de girasol, fresa, frambuesa y maracuyá. Ya vimos que se le agregó la fécula de maíz disuelta en medio litro de agua. Posteriormente, vamos a agregar la leche evaporada y la leche condensada. No se deja de mover y después agregamos la leche condensada. El concentrado de pétalos de rosa se va a poner a hervir en medio litro de agua y después se va a moler. Después, lo agregamos a nuestro atole sin dejar de mover. Vamos a mover para que se enteren los ingredientes. Vamos a estar moviendo alrededor de 10 a 15 minutos. Y así es como queda nuestro atole de pétalos de rosa.